Esto es Ryzen 7000 y el episodio de hoy se titula La Venganza de los Normales Adictos digitales, bienvenidos de nuevo a este su canal Droga Digital Y bueno, yo soy Ed Corsa, para los que no me conocen El día de hoy vamos a platicar efectivamente de los nuevos procesadores de AMD que se están lanzando Estamos hablando de Ryzen 7000, pero los Ryzen normalitos De hecho, por eso estábamos haciendo el chiste del principio Porque estos no tienen el apellido X, no tienen el apellido X3D, no tienen el apellido G No tienen ningún otro nombre, letra o demás después del número Y tenemos tres unidades de revisión aquí frente mío Estamos hablando del Ryzen 5 7600, el Ryzen 7 7700 y el Ryzen 9 7900 Estos procesadores, pues para empezar, van a venir con un costo más abajo de lo que prometen sus hermanos mayores De hecho, vamos a platicar de precios y demás un poquito más adelante De las otras características importantes va a ser pues ver qué tanto se cumplieron los rumores que estaban hablándose en la red Y las filtraciones que hubo acerca de estos procesadores y su consumo eléctrico Que va a ser bastante más contenido Y donde sí lo creo es en el hecho de que nuestras unidades de revisión de prensa Traían solución térmica ¿Y qué estoy hablando? Los enfreadores que ustedes ya conocían desde Ryzen de primera generación De hecho, para el Ryzen 5 tenemos uno de los enfreadores más pequeños que antes se utilizaban para Ryzen 3 Y también nos vamos a encontrar con este viejo conocido de varios de nosotros Para los Ryzen 9 y Ryzen 7 Este disipador que ya venía, que es uno de los Rite Coolers Y que pues trae RGB y varias cosas interesantes Entonces, este es un disipador bastante robusto que ya hemos visto en generaciones anteriores De hecho, este que tengo aquí es de nuestros samples desde Ryzen de primera generación Sin embargo, es exactamente igual a los que llegaron en nuestro kit de prensa Y bueno, pues aquí lo que tengo también son las cajitas de carácter ilustrativo De nuestros Ryzen 7000X Que bueno, pues ahorita nomás para que no se vea tan vacía la toma Y podamos platicar de los mismos Pero creo que es momento de hablar de tecnologías, frecuencias Todos los datos técnicos de estos nuevos procesadores Perfecto, comenzamos con las especificaciones de nuestros procesadores Ryzen 7000X Y bueno, para el Ryzen 9 7900 Tenemos 12 núcleos, 24 hilos Hasta 5.4 GHz de frecuencia boost Y frecuencia base de 3.7 Tenemos un caché de 76 MB Y un TDP de 65W como el resto de procesadores de esta familia Sin X Ya incluyen pues su disipador Y bueno, tenemos también aquí lo que es un precio sugerido Para venta en el mercado de 429 dólares para este procesador Después le sigue el Ryzen 7 7700 El cual pues son 8 núcleos, 16 hilos Con hasta 5.3 GHz de frecuencia En boost contra 3.8 de base Con 40 MB de caché total Y bueno, pues 65W nuevamente de TDP También incluye su disipador Y 329 dólares es el costo sugerido de venta al mercado Ahora cuando nos vamos al más pequeñito Que es este Ryzen 5 7600 Es de 6 núcleos con 12 hilos Frecuencia hasta 5.1 GHz 38 MB de memoria caché total 65W de TDP Incluye disipador también Y con un costo de 229 dólares Que lo vuelve la opción más accesible de este bolche Y bueno, prácticamente ya que vieron las especificaciones técnicas Estamos hablando de procesadores que tienen Pues un voltaje menor a sus contrapartes con el apellido X Y que bueno, pues como acabamos de ver Obviamente también frecuencias turbo Frecuencias base Frecuencias de gaming y todo eso Son un poquito más abajo Por lo tanto, podemos esperar un performance menor Al de los otros procesadores Pero también un consumo menor Y obviamente un costo menor Que es creo lo más importante ¿Qué más tenemos también? Les decía, la solución térmica integrada Y demás que van a traer estos procesadores Al menos lo que nos dice el kit de prensa Pero creo que es momento de que vayamos Con mi yo Que está en Las Vegas Mi gemelo malvado Para poder checar algunos de los datos Que nos van a dar de estos procesadores Perfecto, adictos digitales Ahora sí ya estamos aquí en la suite de AMD NCIS Y bueno, pues como les estaba comentando Hay un montón de sorpresas de este lado Nada más que realmente no tienen demos De lo que estamos viendo en el video Pero pues vamos a platicar un poquito De las cosas que están aquí De una vez hay muchas tarjetas gráficas Obviamente todas de serie 7900 Que tengo de esta parte de acá atrás También hay otras de este lado Está muy interesante Pero pues el día de hoy En el video que están viendo Estamos platicando de procesadores Entonces creo que también sería Nada más un pulso rápido de algunas cosas Y regresamos Y bueno, pues tenemos los equipos De los integradores de sistemas De hecho de este lado Tenemos una máquina con el 7950X 3D Que no estamos analizando en el video Pero que pronto van a ver también aquí en el canal Y ahí está Corriendo con lo más potente que tiene AMD Igual una 7900X TX Aquí está Y bueno, pues el hardware ahí está puesto como tal Los demos de este lado Son todos los de AMD Advantage Que son pues los que traen Todas las tecnologías de AMD Activadas desde el principio ¿Qué quiere decir esto? Smart Access Memory Todo lo que diga Smart Dentro de la colección de cosas de AMD Y bueno, me equivoqué al principio Al parecer sí hay una máquina aquí Corriendo con uno de los procesadores No X Es esta de acá Esta tiene un 7600X Y bueno, pues aquí estamos viendo Dying Light 2 Stay Human Y pues en este juego En la resolución que está corriendo Que es prácticamente 1440p Tenemos que el juego está corriendo A 162 FPS Nada mal Entonces pues Ahí tienen un sistema Con el 7600 No X Corriendo a más de 120 FPS Lo cual pues está Bastante rico En un juego Sobre todo aquí que hay vegetación Que es lo que más trabajo les cuesta A las tarjetas gráficas Hacer cosas que se ven naturales Ahí está Miren nada más Qué bonito Qué bonito Y bueno, pues ese es el sistema Que tienen aquí Enzamblado De este otro lado Tienen uno con Con un 7900X Y bueno, pues Ahí andan corriendo Están muy padres estos sistemas Y la verdad Se sacan un 10 En estética Cómo no Creo que después de todo eso Es momento De que pasemos A lo que estaban esperando Qué quiere decir Las pruebas A estos CPUs Para saber realmente Qué tanto nos ofrecen Con todo Y que son de menor voltaje Menor frecuencia Todos esos detallitos De los que ya platicamos Entonces Corre video Vámonos a los tests De desempeño Perfecto Arrancamos entonces ahora Las pruebas sintéticas Con estos test de banco Que tenemos A Cinebench R23 Aquí el mayor puntaje Es menor Y pues obviamente El 7900X Le sigue sacando Un poquito de ventaja Al 7900 Que si platicamos De cuánto estamos Ahorrando de energía Aquí realmente El 7900 Pues se corona Como un verdadero ganador Estamos viendo 29.157 puntos Para el 7900X Contra 25.592 De su versión Sin X Ahora Cuando nos vamos A los Ryzen 7700 Esta historia Pues se ve un poco Más pareja El 7700 Nos da un puntaje De 18.905 Contra 20.077 Del 7700X Por lo tanto En cuestión de consumo Y precio Probablemente el 7700 Es una excelente opción Ahora Cuando nos vamos A Ryzen 7600 Tenemos prácticamente Un resultado De 14.368 Contra 15.480 Del 7600X Están Bastante cerca Pero bueno Entendemos que Tanto consumo Como desempeño Iba a ser menor Por el tema Del escalonamiento En el que se encuentran Estos chips Ahora bien Vámonos a 3DMark CPU Profile Vamos a probar Todos los threads Contra Bueno Sus predecesores Entonces 7900X Con la 6900XT Que bueno Aquí no es relevante Tanto la La tarjeta gráfica Porque estamos checando El profile Pero nada más Para que sepan Cómo está Nuestra test bench Seguimos utilizando Nuestra motherboard X670E De Aorus Y bueno Pues tenemos RAM A6000 Megatransfers Expo Y bueno Comenzamos 7900X Con la 6900XT Tiene 13.143 Puntos Contra 11.058 Del 7900 Después nos vamos Al 7700X Con 9302 Y el 7700 A secas Tiene 8615 Puntos En esta prueba Después 7600 El X Nos da 7460 Contra 6632 Del 7600 Estamos viendo Diferencias importantes Más o menos Como de 1000 puntos O hasta 2000 puntos Casi En el tope de gama Donde ya se refleja Realmente Que son CPUs Más económicos De todas maneras No se ve mal Estamos viendo Un desempeño Importante Sobre todo Les digo Para la eficiencia Energética Ahora Vámonos A Mismo CPU Profile En un solo Con un solo hilo Single thread Vamos a ver Mayor puntaje Es mejor Tenemos un puntaje De 1142 puntos Para el 7900X Contra 1098 Del 7900 Ahí estamos viendo Que realmente En mononúcleo Es bastante poquita La diferencia Sin embargo Escala A mayor Cuando ya estamos Usando todos Para el 7700X Tenemos 1124 Contra 1055 Del 7700 Y en 7600 El X Nos da 1102 Contra 1014 Del 7600 Ahí está Esos son los resultados De esta prueba 3DMark CPU Profile Vámonos a lo que sigue Vamos ahora Igual con CPU Profile Pero vamos a medir Las temperaturas Que nos están dando Estos CPUs Aquí lo que tenemos Es que Menor puntaje Es menor Obviamente Queremos que estén Más fríos Y curiosamente Estamos utilizando El mismo sistema De enfriamiento Que ya habíamos Utilizado Con estos CPUs No estamos utilizando El de stock De hecho Esperen contenido Cuando utilicemos El disipador De stock Estamos utilizando Nuestro mismo Enfriador De 360 Milímetros Para que ustedes Puedan ver Que se compara Directamente Con nuestro stock Con las variantes Con X Ok Nos da 76.38 Grados Celsios El 7900X El 7900 Curiosamente Está un grado Arriba 77.13 Cuando nos vamos Al 7700X Aquí estamos viendo Una temperatura De 78.63 Contra 77.5 De El 7700 Ahora Vámonos Al 7600X 72 grados Celsios Contra 71 Del 7600 Normal Tiene una diferencia Mínima Como de un grado Máximo Dos Entre ellos Y bueno Pues ahí están viendo Las temperaturas Que tenemos Ahora Vámonos Ahora sí A ver Otros resultados 3DMark Time Spy Vamos a ver Las pruebas De CPU Y del score General Recuerden que Este resultado General Tiene que ver Con la test bench O el banco De pruebas Que tenemos Aquí Y bueno Pues comenzamos El score De CPU De 7900X Nos da 16192 Contra el 7900 Que son 16415 Para el 7700X Tenemos 14349 Contra 14636 De hecho Aquí Si están viendo Las variantes Así sin mucho Nos están O sea Sin X Más bien Nos están dando Un poquito Más arriba Este resultado En esta prueba De Time Spy 7600X Nos da 10630 puntos Contra 10328 Del 7600 A secas Y obviamente Con el test El score general Ahí lo están viendo Tiene la misma tendencia Y bueno Pues ahí incluye De gráfica Y demás Que seguimos Haciendo las pruebas Con nuestra 6900XD Vámonos Abajo Con 3D Mark Time Spy Y la temperatura Menor puntaje Pues obviamente Es menor Está en grados Celsius Y tenemos 74.99 Para el 7900X 61.75 Para el 7900 Una diferencia Considerable Después tenemos 76.38 Para el 7700X Contra 65 Del 7700 10 grados De diferencia Prácticamente 7600X 72 grados Celsius Contra 72 De Las 7 El 7600 Así a secas Entonces En los SK2 Más altos Hay bastante diferencia Entre ellos En el 7600 Por alguna razón A nosotros No nos da Una medición Diferente Pero bueno Ahí lo tenemos Es lo que Reportan las pruebas Ahí da 64 En cuestión de temperaturas Nos dice Grados Celsius Menor puntaje Es menor Obviamente Tenemos 7900X Con 62 Grados Celsius 58 Para el 7900 57 Para el 7700X 7700X Perdón El 60 grados Para el 7700 Y para el 7600X 52 grados Contra 53 Del 7600 Solito Como lo ven Interesantes resultados Andan muy parejos En términos De temperatura Pero si baja En cuestión De los nuevos chips Eso si El desempeño Creo que no está Nada mal Para el escalonamiento En el que están Y posiblemente Pues estos son chips A los que también Les puedes hacer Algo de overclock Y les puedas ganar Un poquito más Dependiendo de la configuración De RAM Y todo lo que vayas a hacer Pero bueno Continuamos Perfecto Veamos los resultados De productividad O aplicaciones profesionales Para estos CPUs nuevos Tenemos En V-Ray Medido por V-Samples Obviamente mayor puntaje Es menor Tenemos 7900X Dándonos 22339 puntos Contra 19424 Del 7900 15347 Para el 7700X Contra 14639 Del 7700 Y 7600X Con 11860 Un poquito por arriba De los 10997 Del 7600 Entonces Estamos viendo aquí En la gráfica Que los procesadores Sin X Siguen la misma tendencia Tenemos un poquito Menos de desempeño Menos consumo Como estábamos platicando Y en realidad Se defienden bastante bien Para hacer un escalón Más abajo Ahora Si hablamos de Puget Benchmark En Adobe Photoshop Prácticamente Tenemos unos resultados Bien interesantes 7900X Nos dio 1521 puntos Pero el 7900 Nos está dando 1580 Es decir Un poquito arriba El 7700X Nos dio 1643 puntos Pero Igualmente Subió Por una cosa de nada El 7700 Solo Y cuando probamos El 7600X También está quedando Abajo De su contraparte Sin apellido X Que debería ser Más lento Pero por alguna manera Estos procesadores Se están comportando Mejor con Photoshop A ver Vámonos ahora Igual a Premiere Pro Con Puget Bench Y tenemos Que mayor puntaje Es menor nuevamente Y el 7900X Se está llevando La corona De este pastel El 7900 Así sin el apellido Tiene 899 puntos Contra 862 También Del 7700X De hecho Están muy cerca Un 7900 Y un 7700X En este En este caso Pero Premiere Ya saben Que es un animal Raro Ok Comparamos ahora Con 7700 Nos está dando 841 Que está muy cerca Del 862 Que dio La tarjeta nueva Y bueno Pues al final Tenemos el 7600X Con 727 puntos Contra 709 Del 7600 normal Ahí están los resultados Esos son nuestros números Y la verdad Pues está interesante Ver ya Cómo se miden Las cosas Pero muchos de ustedes Están aquí Por estas pruebas De videojuegos Entonces Comencemos A ver Los resultados Que nos dan Recuerden que también Varias de estas pruebas Las vamos a estar subiendo A nuestro canal De Eclipse Para que todos aquellos Que no fueron a la primaria Y no saben leer gráficas No, cómo creen Estoy vacilando nada más Pero para los que quieran ver Ya ese desempeño Digamos En pantalla También lo puedan tener ahí Nada más escarrilla No se la crean Bueno Comenzamos entonces Con los cuadros por segundo promedio En Shadow of the Tomb Raider Seguimos con nuestra configuración 7900X con 6900XT Y 7900 con 6900XT Primero tenemos 282 FPS Para estos dos CPUs Están prácticamente empatados Ya no se mueven de ahí Están llegando prácticamente Como al techo Y bueno 7700X 257 FPS 7700 nos dan 262 Está bastante más arriba Y esto es algo Que nos estuvo pasando Muy raro con este título Únicamente con este título 7600X Nos está dando 249 FPS Y el 7600 259 Entonces siguen subiendo Y siguen estando Más arriba De lo que esperaríamos Con los nuevos procesadores Lo cual pues En realidad No está malo Y sería interesante Que se replicara En todos los demás videojuegos Cosa que no es así Ahora vámonos A medir Pues Un juego con raster Esto es Horizon Zero Dawn Y bueno Pues igual Los 4 por segundo Promedio Tenemos con el 7900X Y la 6900XT 254 puntos Contra el 7900 Que nos dan 247 No están muy lejos La verdad Pero pues Pues ahí están Después Si nos vamos Al 7700X Con la 6900XT Tenemos 256 FPS El 7700 El 7700 Solito 259 También es una Diferencia pírrica Pero ahí existe Y después El 7600X 253 FPS Contra 244 Del 7600 Ahí si Si le está dando Pues Un poquito más Al Más por tu dinero Digámoslo De esta forma Ahora Vámonos A Cyberpunk Cyberpunk Tenemos prácticamente Con el 7900X 217 Punto 74 FPS Recuerden que siempre Estamos haciendo Nuestras pruebas Con todo Hasta arriba El 7900 Nos da 216 Punto 72 El 7700X Tenemos 217 Punto 74 7700 Nos da 216 Punto 19 Y después El 7600X Nos acerca Todavía más De este lado A la barra De abajo Y esto es Con 210 Punto 35 FPS Mientras que Su variante Sin X Está alcanzando Hasta 214 Punto 1 FPS Nada mal Y bueno Pues nos queda Otro test Que esto es Deus Ex Mankind Divided Y bueno 7900X Está dando 186 FPS Recordemos Que estamos Tratando De hacerle Cuello De botella Así Lanzando Los más Cuadros Por seguro Que se puedan A este Procesador Y pues Todo lo Demás 186 Para el 7900X Contra El 7900 Que da Solo 176.7 La frecuencia De estos chips Está bien rara Pero bueno Continuamos Ahora con 7700X Que nos da 185.7 Contra 191 Del 7700 Y 189.5 Del 7600X Y Solamente 181 De parte De Este Procesador Que no Tiene El apellido Deportivo Por así Llamarlo De alguna Forma Como están Viendo Estos Procesadores Vienen Bien Hay que Prácticamente Pelar el ojo Para ver Como vienen Los Los precios A latinoamérica Pero en general Creo que ya se están Perfilando Como las opciones Más económicas Y que Muchos Podríamos Considerar Para un equipo Personal Sobre todo Si no eres Muy entusiasta Del Overclocking ¿Vale? Recordamos también Que esa es una tarea Pues ciertamente Demandante Y requieres De que varias Piezas Que a lo mejor No fabricó La misma marca Interactúen Entre sí Y eso puede ser Un problema Al final del día Pero bueno Ahí están las cosas Espero que Les haya agradado El desempeño De estos chips No sé qué opinen Pero yo los veo Bastante competitivos En el espacio De mercado Que están entrando De hecho Si ustedes pueden Déjenos un comentario De una vez Y ahorita Regresamos Y bueno Pues esos fueron Los números De desempeño Que nos entregan Estos CPUs La verdad Son una sorpresa Interesante Por parte de MD Y bueno Uno de los primeros Lanzamientos De este 2023 Entonces ¿Cómo la ven? Me gustaría Escuchar su opinión Y para eso Está en la caja De comentarios Recuerden también Que los voy a dejar En este momento Con unas palabras De nuestro patrocinador Aliencraft La marca de sonido Que te sorprenderá Con auriculares Para todo tipo De usuario Desde quien gusta De la música Fuerte y machacante Hasta el gamer Que requiere De baja latencia Pruébalos Y disfruta De una nueva experiencia En sonido Con nuestros códigos De descuento 5% menos En los modelos Stark Deckard Omoa Y 10% de descuento En los poderosos CyberGhost Y Droid 66 Los códigos Están disponibles En la descripción De este video Y al final Bueno Pues ya vieron Todo lo que les tuvimos De sorpresa De estos procesadores La verdad Pues como siempre AMD con un lanzamiento Interesante a principios de año Unos SKUs Que probablemente Se hagan más Interesantes Para la mayoría De ustedes Al menos del gamer Común Que no está buscando El procesador Más caro Evidentemente El 7600 Representa una Una buena oferta Sobre todo Por todas las tecnologías Nuevas que soportan Estos chips Pero bueno Creo que también Es momento De que me dejes Tus conclusiones En la caja de comentarios Y tengamos una discusión Al respecto Acerca de todo esto A ver si Son CPUs Que ustedes comprarían O si Estos chips Aunados A las placas B650 Pues son ya Por fin Un argumento Importante Para que compren Ryzen 7000 No lo sé A mi se me hacen Procesadores capaces Se me hace buena Plataforma Sin embargo También tenemos El tema De competencia Que pues Ha sido muy Competente Valga la redundancia Entonces bueno Todos sus comentarios Ya saben En la parte de abajo Así como también Les voy a pedir Que me regalen Un like Si les gustó este video Un dislike Si no tienen la culpa De nada Y que se suscriban Al canal Si todavía no lo hacen Recuerden que tenemos Redes sociales Donde pueden seguir A todo Droga Digital Y a mi me encuentran Como Robocorsa En Instagram Ya sin nada más Que decirles Yo me retiro Soy Ed Corsa Para Droga Digital Y estamos En el viaje Y um Y equipment Y Y Moderado Y Y